Bueno, mi nombre es Patricia Quintana la Antigua, soy cubana y llevo cuatro años aquí en México, en San Luis Potosí. Vine a estudiar una maestría en Historia en el Colegio de San Luis y hace dos años empecé el doctorado en Literatura. En Cuba, a ver, en Cuba las autoridades esperaron hasta el último momento para decretar el cierre de fronteras, por ejemplo, porque no podían estar afectando el turismo, que es la principal entrada económica del país. Entonces, yo creo que incluso hubieran podido hacerlo antes y se hubieran ahorrado una fuerte oleada de contagios. Lo bueno de un régimen centralizado como el que hay en Cuba es esto, o sea, pudieron encerrar a todas las personas, paralizaron el transporte, paralizaron la economía, porque la gente estuvo meses pasando hambre, estuvo meses sin poder salir de la casa a buscar nada. Imagínate que en la ciudad de La Habana el transporte paralizado, barrios completos en aislamiento, ¿cómo tú sabes de ahí? Y las personas estuvieron confinadas sin posibilidad de salir, sin posibilidad de moverse. Todos los municipios de la isla estaban a la espera de que llegara cada semana algún camión con mercancía de cualquier tipo. Tenían que ir a las 4 de la mañana a formarse en una fila para sacar un turno, a esperar a ver qué entraba ese día a la tienda, si aceite, si detergente, un pollo o lo que sea. Fue muy fuerte para la población.